Todos conocemos esta famosa tienda bodega horrera. Se dice que han pasado casos paranormales. Se trata de un joven que trabaja como guardia de seguridad en esta tienda que ha pasado personas rondeando por ahí, aunque ya la tienda ya está cerrada. Mire usted y busque. Hola, ¿qué tal? Buenas madrugadas. No, bueno, más bien, estoy nervioso, asustado. Siempre traigo mi celular a la mano. Son las 3.20 de la mañana, me tocó aquí guardia nocturna, bodega horrera. Si se fijan está todo solo, pero ahorita acabo de ver a alguien allá en la entrada de clientes y no sé por qué está todo solo, miren. Estoy solo aquí. Y no le voy a poner pausa ni nada para que ustedes mismos vean. ¿Cómo creen que estoy? No creo. Yo me miro normal ahorita, pero pues qué más puede hacer uno, ¿no? Se miró allá por la entrada de clientes, hasta allá, hasta atrás. Y no hay nadie. Ya fui a asomarme y no... No hay nadie. Así lo voy a dejar a ver si... Pues de pura... Chingadera se vuelve a ver, ¿no? No, ya no se va a ver nada. Ya no se va a ver nada porque... Lo que se mira acá de este lado es la pantalla que está prendida. Ahí arriba, esa. De ahí en más... O estoy solo, les digo. Estaban todo solo ahorita. Solo, solo. Y ahorita vi algo allá. En la entrada de clientes. Hasta allá, hasta el último. Y lo vi clarito. Ya lo vi otra vez. A veces se alcanza a ver. No, me da miedo ir. A eso, eso que se mira ahí. Ese, eso negro que se ve ahí. Miren. Ya se movió. ¡Oh! Está caminando. De hecho, hasta que... No, no manches. No manches. Y se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Es una persona. Claro, hasta que se... Miren. Miren. No, 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 no. Vámonos. En esta toma podemos ver como esta bicicleta se empieza a mover de la nada. No hay aire. No hay una persona atrás que lo esté moviendo. O que le esté jugando una broma. Miren nada más. Qué extraño, ¿no? Si el video te gustó, no te olvides de darle like, compartir y seguir. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Gracias.